muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy lejane y estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos con coral island hace mucho tiempo que no grababa en y va a decir hace mucho tiempo que no grababa coral island pero es que hace mucho tiempo que no grababa nada vale así que he tenido bastante problemillas situaciones que no me han dado la ocasión de poder grabar y yo creo que ya ojalá toco madera de que todo se mantenga ya así en el tiempo y son cosas que son privadas entonces no la voy a comentar ni nada pero eso que han pasado algunas cosillas y no he podido estar subiendo vídeos entonces vamos a darle coral island estaba jugando un ratillo digo voy a refrescarme un poco a ver cómo va el juego ya volverá espero que la normalidad del canal vale espero que sí que ya pueda estar tranquilamente grabando y ahora mismo por lo que he estado repasando he estado mirando los vídeos que tengo las series que tengo activas vamos a seguir con estar de ballet tanto de móvil como jugando con mi novia porque he visto que tenía un episodio por ahí luego subí y la verdad es que ha tenido bastante apoyo y os ha molado así que seguiré grabándolo con ella se lo he dicho y de tarde vale ya con lo de tarde vale mobile que sólo hicimos un capítulo ya volverán a más y eso y con lo de la serie de mi novia pues ya serán las series suficientes de tarde vale y después de juegos así un poco diferente pues está liter gu y corral island que es en este que en el que estamos ahora mismo estamos en el episodio número 6 y es el primer vídeo mío que ves y en la primera vez que ves este juego abajo la descripción o al final del vídeo abajo la descripción no estará pero al final del vídeo seguro o en una de las tarjetitas está tanto el capítulo anterior como la lista de reproducción entera y si no os vaya a la lista de reproducción de los canales del canal que ahí lo tengo todo bastante bien ordenadito y podéis encontrar cualquier serie que se haya jugado aquí en el canal ya sea de tarde vale o de cualquier otro juego así que os animo a que os paséis y sin más dilación vamos a lo que estábamos he estado jugando con la la isla para recordar un poquito a ver cómo iba en la granja y nada me iba a meter ahora mismo he jugado dos días he estado un poco a ver lo que había que hacer y todo eso y ya me he puesto un poco en contexto y vamos he entrado a la mina y es la primera cinemática que me ha saltado que me ha saltado la del jefe este y me dice humano esperar gracias bueno venga vamos dormir mucho ya tras ceremonia espero que tú adiós haber visto un poco así como yo da pero vale hablar ahora nosotros otras ahora tiene ganas de hablar noche de luna llena hace muchas muchas estaciones gigante yo encontrar congelados aquí en cueva estos supone que son gigantes vivo estar missing e incapaz ser yo de liberar magia poderosa conjurar tierra agua viento todo aquí pero fuego no aquí sospechoso esto es vale me está contando algo de que hay que como reanimar a estos bichos no investigar yo querer más en cada pozo pero fuerte barrera impedir yo no poder entrar vale pero tú poder entrar en pozo ya haber visto pista que los gigantes congelados dentro debe haber vale hay que buscar sobre estos bichos si tú entras en pozo ayudar a investigar a mi tú si encuentras algo puedo sentirlo y vendré aquí vale perfecto pues a ver lo que hay que hacer a ver gigante de tierra explora la puerta de la tierra y encuentro la manera de liberar al gigante de ti de la tierra vale no puede ser muy difícil porque la recompensa es bastante pequeña supongo que esta es la de esta de tierra no sé además lo pone en eje de tierra ok las demás no las tenemos abiertas será hasta que no desbloqueamos esto pues no no hay nada no hay tutia vale esto es donde estuvimos en el último episodio que ya os digo que hace muchísimo que vosotros si lo podéis ver y refrescar ostras qué bicho es me ha dado algo esencia de monstruo eso me hace falta así que guay vale son un poquillo lentas sí sí son lentas pero son los online esto esto no hacen nada estos son son buenos vale ok pues vamos a picar un poquito y a ver si encontramos la bajada esto que es nuevo no vamos a buscar minerales lo que quiero buscar sí o sí es chatarra vale es lo más importante ahora lo mismo esto es piedra y me dan geodas no vale la geodas tenemos que abrirlas a la ferretería sí y no a la ferretería a la herrería por dios ferretería digo vale pues cogemos estos minerales y la verdad es que han metido bastantes cositas nuevas en el juego la verdad es que está bastante chulo ahora cada vez que tienes que donar algo ya sea en el centro comunitario ese aquí raro que hay como si si hay que donarlo en el museo te lo pone específicamente mira a ver si lo pone mira habéis visto ahí abajo lo pone si no lo llegas a tener ofrecido pues te lo pone en gris y ya sabes que tienes que ir a donarlo a lo del a lo del museo no no es el museo sino el centro comunitario entre comillas vale y a lo de los dioses en este caso y si por ejemplo hay que donarlo al museo pues te lo pone ahí ahí tenéis un ejemplo claro lo cual no está ofrecido o donado vale así que nada venga vamos a seguir salir no quiero picar lo que viene siendo eso es un bicho si es un bicho que da madera que bicho más feo para que te de madera tío un poco feo no vale vamos a ver este slime es diferente ostia me lo comí a ver si me da algo diferente no me da piedra la verdad lo he atacado una vez y ya está no y esto no da tiempo ni a que ataque no o si era más duro eh cada dos fragmento maldito ostras vamos a picar ostras ahí hay uno diferente vamos a ir a por él sin duda vaya son las seis no nos podemos dormir en los laureles pero ya sabéis que en este juego lo guay es que muy pronto se desbloquean los teleport de un sitio a otro o sea de aquí a la granja vamos a tardar un segundo en llegar vale vale se ha muerto rápido este no le he dado vale me gustaban mucho los movimientos de este juego eh me gusta me gusta mucho mineral doble muy bien y ahora lo que necesitamos es una salida sin que toca picar aquí está bueno vamos a intentar bajar cinco ya sabéis que cada cinco es cuando se guarda así que siempre la misión va a intentar guardar bajar cinco ese bicho no sé lo que hace pero puede ser que la haya liado no 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 estamos bien estamos bien no hace nada no o que hace no sé si muerde si no muerde pa 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 vale de momento no nos he hecho no nos he hecho nada así que los más molestos son los en line eso seguro cien por cien son los más complicados venga vamos a uff aquí hay muchos minerales no me voy a atacar a través de la piedra no sé si puede mineral doble mineral doble que suerte tú me han dado un golpe la verdad es que vamos muy bien de vida tenemos comida me he traído comida por si acaso son las ocho no me acuerdo a qué hora se se desmayaba el personaje en este juego pero bueno vamos a confiar que hasta por lo menos hasta las una no se va a desmayar son las ocho y media o sea yo creo que vamos bastante bien lo que estoy buscando es una salida que no veo minerales vamos bastante bien la verdad tengo en casa un montón la granja así que mira aquí está la salida cosas de los que te vayan dropeando los los bichos pues sí eso sí que hace falta y es interesante porque hay que ir donándolo vamos a ver si hay algo más por aquí interesante o no hay nada aquí tenemos un poco de minerales y algo más yo creo que no no decirme si en este tiempo habéis pillado el juego si lo tenéis pensado si es el primer vídeo que veis mío mío de este fueguito etcétera etcétera vale por ahí por los comentarios y eso lo dicho espero estar de vuelta sí o sí ya espero que todo se relaje ya un poquito ya sabéis que todos los problemas vienen juntos este bicho que es nada no es una planta un poco tonta y ya está no ya está un poco tonta la planta y sacó eh despierta micho ostia vale hace ese ataque la verdad es que le falta un poco como de acción no a los bichos porque supongo que tengo la peor espada espada que hay no es que tenga yo una super espada solo a 11 nos deberíamos ir yendo la verdad pero tengo curiosidades por lo que puede haber aquí abajo tío vamos a salir sí vamos a salir sí o sí vale no sé bueno supongo que es bajar hasta hasta el último piso y podré desbloquear podré liberar al gigante ese no supongo esto está haciendo cositas ahora explicaré más o menos lo que he ido descubriendo un poco porque he ido descubriendo cositas vale lo de la oruga lo tengo que guardar esto lo dejamos ahí que esto va a hacer falta un botín de monstruo parece maldito estas cosas son importantes porque para el crafteo va a hacer falta sí o sí esto hay que donarlo y esto lo podemos echar aquí así más o menos vale dejamos basura puesta os voy a explicar un poquito estaba yo aquí mirando a ver cómo podía conseguir tanto compost este sí el compost que es para hacer lo que viene siendo el fertilizante y necesitaba chatarra vale entonces he estado mirando y estas dos máquinas le metes basura le puede meter hasta 20 está haciendo tarde si ya no me voy a dormir y te empieza a fabricar en este caso esta te fabrica chatarra y en esta te fabrica a través de la basura te fabrica compost la basura se puede conseguir muy fácil porque basura hay en todos lados así que lo dicho merece muchísimo la pena y así pues os quitéis toda la basura yo tenía casi 200 de basura y ya lo he quemado porque la basura no te hace falta para nada bueno para algunos crafteos sí que hace falta la basura así que hay que guardar algo pero vaya poca cosa después los puntos he tenido que volver a subir los puntos no sé si es que han metido alguna actualización y por eso me quitaron los puntos que yo ya había seleccionado pero eso me han quitado los puntos que yo había seleccionado he seleccionado a otros y ahora me acaban de dar otro nuevo agricultura que hemos vendido 7 de patatas hostia 7 patatas 462 está muy bien en la patata 2 de lechuga 84 las lechugas no merecen la pena por lo que estáis viendo y el wasabi se vende muy bien se vende casi como la patata y encima no tiene ni que esperar ni regarlo ni plantarlo nada no tiene nada solo recogerlo y venderlo así que yo creo que vender wasabi es guay y las patatas también es chulo he vendido una semilla de árbol azucarado porque me ponía la interrogación del precio y digo, venga, quiero saber cuánto dan pero dan una mierda así que te lo quedas, te lo comes y listo la ruina de la tierra prohibición juego de conos hola visitante una lucha por el derecho a proclamarse rey de la cocina vale, venga, dame la receta o lo que sea y ya está no me estés calentando la cabeza mucho, vale ya nos meteremos en tema de la cocina y todo eso pero como hay que mejorar la casa y y esas cosillas pues ya lo iremos viendo vale, pues la tenemos así que nos vamos ahí tenemos la chatarra haciéndose tenemos para recoger más patatitas así que guay tengo varias misiones de de llevar patatas, verduras y frutas y todo esto de calidad donarla, bueno donarla venderlas así que poquito a poco iremos consiguiendo esas misiones ahora les voy a enseñar las misiones que son para que las veáis y yo creo que esto también se puede recoger esto no este sí tengo un poco mal ordenado esto me lo han regalado esto es un un aspersor lo que pasa es que es de mala calidad porque mira lo poquito que riega así que yo creo que esperaré al siguiente mientras voy a ir regalando yo por mi cuenta y se acabó esto por aquí dámelo este por aquí y vamos a ir lo poquito que había regado voy y riego otra vez increíble vale vamos a ir a comprar un poquito de semillas voy a intentar hacer más fertilizante y lo bueno del juego no sé si esto estaba implementado antes ahora lo enseño vamos a subir la maestría esta tenemos un punto de habilidad esto es competencia de combate aumenta el daño de todas las armas probabilidad de crítico aumenta la probabilidad de infligir un golpe crítico gana una probabilidad de recibir el doble de botín al derrotar monstruos no me interesa médico de combate recupera una parte de la salud perdida al atacar a un enemigo precio del botín del monstruo aumenta el precio de venta de todo el botín del monstruo un 50% más la trampa dura un 30% más yo creo que el crítico vamos a aumentarlo primero y ya después pues vamos viendo estos son los puntos que tengo ganadería la verdad que todavía no he hecho nada de ganadería lo debería de ir mirando pero bueno ya la iremos mirando más adelante ahora mismo como no hay nada abierto tengo que ir a la tienda a comprar y voy a intentar hacer fertilizante con el compo ese que se está fabricando allí y lo plantamos ahí y ya he comprado ah bueno tengo ahí vale tengo varias semillas ahí que he comprado así que la vamos la vamos a plantar porque necesito que me crezcan para el día 28 ¿no? si no me confundo así que venga vamos a coger el compost esto lo cogemos esta ¿no? aquí tengo 10 pepinillos que estos son nuevos esto no estaba cuando yo estuve jugando así que vale vamos a intentarlo poner todo junto aunque sea por lo menos el pepinillo todo junto no se puede plantar aquí vale y vale ahora necesito fabricar fabricación fertilizante ah lo que iba a decir que ahora se puede fabricar desde aquí desde el inventario aunque no tengan las cosas al ya estar en el cofre lo puede fabricar y la verdad es que es súper súper interesante y está muy bien me gusta mucho eso hace falta un montón de compost un montón de basura también te digo y ya está vamos a regar lo que hemos puesto y voy a intentar coger unas cuantas patatas más vamos a comprar patatas guardaré algo de de algunos cultivos otros los venderé yo le pongo esto para que me salgan de calidad y poderlos vender directamente y así pues y completando lo que viene siendo la misión vale ok pues hay que formar un montón de basura tenemos 2 2 3 4 5 6 7 y 8 8 huecos más que vamos a coger patatas y lo vamos a hacer vale eso ya está regado eso está regado 8 o 9 hay que coger vaya vale esto lo dejamos por aquí y esto pues las vendemos hacemos así las vendemos todas 66 76 86 estas que son ah vale esta es bronce esta es plata y supongo que después vendrá el oro ok ok vale pensaba que este era mejor que esta no sé por qué había pensado así pero las que yo tengo que vender si no me confundo donar objetos al museo 10 de 10 21 de 50 ok productos locales verduras frutas de calidad conoce a Sam vale tenemos que vender 50 verduras de calidad de bronce y 25 de calidad frutas de calidad de bronce ok pues poquito a poco eh gigante esto que es liberar gigante de la tierra que ya lo tenemos por ahí y ya está no vamos a ir a comprar lo que viene siendo eso vamos a comprar las patatitas y el episodio no lo voy a hacer mucho más largo porque lo dicho he estado ya jugando varios días así que eh lo iré dejando porque tengo más cositas que hacer y eso pero me está gustando mucho la verdad es que tenía ganas de volver al juego porque lo he estado viendo de algún otro que ha estado subiendo por ahí algún gameplay y algún directillo y la verdad digo uff tengo ganas de jugar lo que pasa que no quería ponerme yo a jugar los ratillos libres que tenía y sin sin grabar ni nada porque digo no sé me gustaría tenerlo ahí sabe en el en el canal hemos dicho 9 no por lo menos vale esto lo podemos vender aquí ah pues ya está lo hemos vendido vale pues vamos a me interesaría conseguir basura eh un montón de basura tú tenemos que conseguir así que ah vale y ahora me das una una bellota perfecto hay muchos teleports que todavía no se han abierto pero claro es porque tengo que ir consiguiéndolos y otra cosita nueva no sé si lo dije en el último vídeo que han puesto como un pase de batalla en esto que cada vez que vas donando vas subiendo de puntos y claro te van sumando lo que vas donando y cada vez que llegas a un número que te indica aquí pues te van dando una recompensa está guay la verdad está curioso es una manera de hacerlo más como como para que veas las recompensas que hay pues para que te motives a intentar llevarlo ahí hay un bicho no no hay bicho no los bichos son interesantes cogerlos así que ahora si queréis podemos cazar un poco de bichos ya hemos hecho un poco de mina podemos intentar cazar un poco de bichos a ver si necesitaría conseguir la basura tú ahora lo voy a mirar esto lo voy a coger de aquí vale vale y vamos a fabricar lo lo que nos deje ya está dos más puedo más eh plantamos las patatas por aquí y aquí perfecto vale pues esto listo podemos ir a mirar a ver si podemos vender algún bicho vamos a guardar lo que no nos convenga zanahoria tenemos siete yo creo que las vamos a dejar ahora mismo no creo que no haga falta venderla eleno esto y esto vale esto no sé se puede convertir en sal gourmet vale sal marina si tú lo dices vamos a conseguir la basura he visto ah mira tiene un botón no sé si lo enseñé en alguno de los vídeos pero vaya yo lo enseño y está muy guay porque se puede ver toda la granjita lo que pasa que yo no me veo donde estoy yo pero vaya creo que estaré por aquí puede ser y la verdad así es como he visto que tengo todo esto lleno basura así que lo vamos a quitar y vamos a si estaba por ahí por donde yo he dicho pero para llegar allí hace falta un buen un buen recorridito vale estamos ya aquí parece ser es muy grande la granja eh eso es que supongo que se podrá poner muchos animales mucho muchas cositas podríamos mirar el tema de los animales a ver si no es muy caro y empezar ya a tener algún bicho no que os parece y eso decirme si vosotros estáis jugando y todo eso y vais a ir un poquito más avanzados y me podéis ayudar darme algún consejillo no spoiler pero si algún consejo algún pues esto mira esto hace falta no lo vendas o o te recomiendo que hagas esto antes que esto sabes yo que sé cualquier consejillo pues ya sabéis que que se agradece un montón y yo entiendo que mucha gente de la que me estáis viendo y hayáis jugado cuando a lo mejor estoy haciendo alguna dontería pues os pongáis nerviosos porque yo me pongo nervioso con la gente cuando juega a esta artibale y eso me pongo nervioso al saber lo que puedes hacer y todo eso y ves a uno que está haciendo el inútil pues se pone un poco nervioso pero bueno todo es aprender un poco con paciencia y saliva el elefante solamente la hormiga ya ves yo la chatarra la quería conseguir así parmeando así menos mal que no he estado grabando todo eso porque yo ahí he estado ahí dándole vueltas y digo la verdad es que al principio me va a costar un poco pillarle otra vez el truquito a los juegos así que prefiero hacerlo por mi solo aunque sea un par de días si no pasa nada importante y en cuanto que ha pasado algo importante le he dado a grabar vale uff me voy a cansar no no me voy a cansar me he cansado ahora necesito volver sin tener que romper mucho ¿no? bueno ya ya rompo a menos ocho no uff en serio no puedo pasar por ningún lado vale pues vamos a hacer todo el camino de retroceso tal y como he venido puedo salir seguramente vale y vamos a dormir directamente y vamos a pasar el día iba a mirar lo de los animales no va a poder ser hoy así que lo haremos en el próximo día vamos a dormir y lo miramos ¿vale? a ver si no son muy caros y ya lo dejamos por ahí y me decís si merecen la pena comprar ya animales ¿vale? porque por ejemplo yo sé en el Stardew Valley cuando te merece la pena comprar animales si te merece, si no te merece, etcétera, etcétera que animal te merece más la pena comprar el establo, el corral, yo que sé hacerte un caballo que he visto que hay caballo también pues eso, pues vosotros me lo ponéis por ahí por los comentarios una vez que... vale, vamos a poner esto ahí a hacer y vamos a poner lo otro allí eh... transferencia rápida aquí no habrá nada y transferencia el compost se queda ahí y la semilla esta la vamos a tirar ¿vale? vamos a dejar esto haciéndose también ahora ya no guardo la chatarra ya la basura ya la hacemos y listo así no la tenemos ahí acumulando para nada y tenemos las máquinas esas que lo guay es que no gastan ni carbón ni nada y así tenemos un montón de... vamos a ordenar el cofre ordenarlo ahí y vamos a dormir también tengo que hacer un extractor que me lo han estado pidiendo antes tengo una misión de eso así que vamos a hacer el extractor ahora que ya estoy grabando que no lo quería hacer porque se iba a completar lo que viene siendo la misión ostia, espantabájaro corriente vale, pues próximo ostias, que hemos vendido ah, las patatas las patatas la leche eh por lo menos no sé si es que yo estoy muy motivado pero por estas pocas patatas que son 20 patatas 23 1600 está muy bien ¿no? yo no voy a decir nada eh también te digo vale, tenemos dos mil y pico hemos subido bastante tenemos bastante dinerito madera, fibra sabia vale, 11x11 vale, y así podemos quitar esto que hace 5x5 que es una caca y claro esto va a venir mucho mucho mejor vale, agricultura vamos a jugar algún día más tengo ganas, no sé es que me gusta, me está gustando eh, cultivo express eh, mantenimiento hidratado cosecha de calidad yo creo que la cosecha de calidad ¿no? o cosecha doble cosecha doble o cosecha de calidad vamos a ponerlo de calidad porque sube un 10% y esto solo sube un 5% o sea, la probabilidad es mayor en esto así que me mola más eso eh, ok vamos a hacer lo malo es que no tenemos sabia ahora mismo estamos muy bien con los espantapajaros que tenemos no me hace falta cambiarlo así que ahora mismo estamos bien recibido mañana el pueblo buscará voluntariamente para asistir al festival de plantación de árboles si deseas ser voluntario visítenos entre las 8 y las 2 nos reuniremos en el bosque justo detrás de tu granja comenzaremos el festival de plantación de árboles tan pronto como eh, reunamos suficientes voluntarios seguro que nos nos vendría bien la ayuda de un gran de un granjero como tú eh, vale vale pues mañana tenemos evento que eso no lo vamos a vivir sí o sí porque vamos a jugar un día más y listo vamos a regar a ver si no se me lía mucho el día esto lo vamos a tener que recoger pero bueno eh esto se supone que termina el día 28 ¿no? si no me confundo no sé a dónde hay un calendario para mirarlo pero bueno debería de mirarlo vale vamos a regar todo esto la verdad es que la acción de regar aquí me gusta más que en el stadio me gusta mucho más es como un poco más dinámica y me mola, me mola como como se está hecho regamos todo ahora tendremos que ir a por agua tenemos que mejorar un montón de cosas como por ejemplo la regadera un montón de cositas hay que mejorarlas pero vaya poquito a poco yo espero que esto esté sembrado eh que yo creo que sí sí, sí, eso lo he sembrado antes ¿no? que no sé como en todo veo plantas menos en ese me rayo será de las que duran un poquito más de las que tarda un poquito más en crecer y por eso todavía no se ve nada vale pues esto lo dejamos más o menos por aquí así lo que necesito vamos a vender zanahorias que se venden bien también y haría falta pues una dos una tres, cuatro cuatro patatas cuatro patatas haría falta vale vamos a mirar el tema de los animales venga vale ¿dónde? se supone que es aquí ¿no? rancho hoy cerramos qué casualidad centro de reciclaje la tienda la tienda tienda de Sam ahora a las nueve a las nueve ¿qué hora es? a las ocho y media vale pues entonces cierra entonces no podemos hacer lo del tema de los animales que era lo que me interesaba así que ¿qué podemos hacer? o podemos ir a la mina es que ahora tengo bastante dinero podría mirarme mejorar el pico por ejemplo ¿no? pico o hacha por ejemplo o la regadera la regadera lo malo es que para mañana necesito regar es que no he ofrecido esto ¿no? vale pues no sé no sé, no sé, no sé qué hacer vamos a al agua tío tengo ganas de de ir al agua vamos a ir a bucear que antes he estado buceando pero no no se ha visto y en el buceo también tenemos misiones ah el extractor mierda fabricó un extractor vamos a fabricar el extractor y volvemos a bucear ¿vale? que no quiero que se me olvide eh venga ya, ya lo tengo de todas formas a ver eh el extractor esto nueva mención produce esencia ¿vale? de bronce utilizando su nuevo extractor tu nuevo extractor ese de bronce utilizando vale eh lo vamos a poner ostras que grande tú que pensaba que era un cacharrito después lo podré mover ¿no? supongo exacto agregue 10 kel y un glass para producir kel essence vale hace falta el cristal que nos lo vamos a llevar todo y el lo otro estos los kel aquí este ¿no? alga kel hace falta porque el alga normal no me deja ¿verdad? a ver ya por probarlo un segundo pues ya está solo podemos hacer dos no sé qué tan buena será esa esencia lo hemos gastado todo así que ya está vamos a dejarlo así más o menos eh vale me haría falta comprar los los cuatro los cuatro patatas esas porque no me gustaría dejar eso así y si encontramos algún bicho por el camino pues mira y ahora sí que nos vamos a ir a bucear un poco y a ver lo que sale ¿este qué es? ¿quién es? este es antonio eh sí ah tú eras tú eras quien acaba de mudarse aquí ¿no? no lo conocíamos ¿no? Antonio mi él me dijo que el nieto de algún granjero se iba a mudar aquí debe de ser tú nos vemos por ahí vale ¿y este quién es? Ailiya ¿estás disfrutando de la primavera? sí mucho la verdad gracias ¿y tú? ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? a cosechar esto esto es dinerito gratis la verdad solo puedo recoger eso así que no lo llevamos eh vamos a ver lo que podemos comprar mejorar mochila ¿cuánto cuesta? venía yo empoderado porque traía yo dos mil y pico pero dos mil y pico no hacen nada en este juego eh vale cogemos eso y poco más ¿no? brote de plátano eh 2x2 crece en 10 días requiere crece en primavera o verano bardosa labrada de 2x2 produce calidad regular rambután uff este es caro eh en primavera o verano ok ahora mismo no nos sobra mucho el dinero así que lo vamos a dejar así prefiero mejorar lo que viene siendo una herramienta antes que gastármelo en eso o empezar a mirar el tema de los animales en vez de plantar un árbol ¿vale? y además como todavía no sé muy bien como va a ir mi granja no quiero plantar un árbol en medio y que después no me guste donde esté o me esté molestando ¿sabes? entonces prefiero esperar un poquito y ya está vale hacemos un poco de compost de este hacemos así uy fabricación agricultura hacemos así un poquito vale pues esto lo guardamos ahí esto lo vendemos ¿cuánto se vende esto? 10 la verdad es que es una basurilla pero bueno vamos al agua vamos a ir al agua ti 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 eh restaurar la ubicación de entrada no no ir a bucear quiero quiero ir a donde he dejado el ancla aquí 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 a basura vale y lo que tenemos que seguir encontrando eso es un bicho ah no no es un bicho es basura eso sí es un bicho un segundo ¿dónde vas estrella de mar? vale mira ahí hay más alga de ésta que parece ser que es importante y hace falta allí hay más que por lo que he visto es bastante importante oye hay que activar esto porque me quedan varias por por encontrar a ver si las voy encontrando no creo que estén debajo de las algas no en plan eso hay que quitar la basura los orbes eso hay que encontrarlos debajo de la basura supongo no creo que me lo vayan a dejar debajo de de las algas la verdad vale oh vale 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 Más algas de estas. Mira, tenemos otro orbe. Otro cofre. Activamos. Guay. Ahora nos llevamos el ancla un poquito más para allá y ya está. No sé qué zona nos abrirá. La sal marina esta hay que recogerla. Oye, las medusas hay que pillarlas. No, no. Vale, captura de calidad. Tráeme el ancla por aquí, por favor. Gracias. Y por ahí no puedo pasar, ¿no? Si no me confundo. Por la basura no se puede pasar. Por la cosa mugre esa no se puede pasar. Así que lo otro tiene que estar por aquí, vaya. Y hay otro bicho que podemos recoger. Hostia, he fallado tú. Vale. Alerta. Baja, aguante. Vale. La X la traemos aquí. Cosechamos esto y nos vamos. Venga, sí. Vale. Pues. Hemos conseguido bastantes cositas, ¿no? Hemos conseguido otro orbe. Que ya es suficiente, la verdad. Que cuesta conseguirlo, la verdad. Y, a ver. Este es un bicho. No. El inventario está lleno. Una madera. Vamos a retirarla. Tampoco no creo que sea importante una madera. Vamos a darle una vuelta así por la playa. ¿El cangrejo se puede coger? No, no. Si no me hubiesen dado la opción, ¿no? Vale. Hay que limpiar todo esto, tú, de mugre de esta. Hola. Yo también. Empieza a cansarte, sí. Vamos a dejarlo. ¿Eso qué es? Se ha bugueado, ¿no? ¿O no? No le he podido coger, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué soy tontito? Almeja. Esto hay que ofrecerlo, pero no sé dónde. Bueno. Sí. Sé dónde, pero no sé... En qué cantidad. Vale. Pues vamos a irnos. Porque me estoy empezando a cansar. Y en este juego se me da muy mal lo del cansancio. No lo controlo muy bien. Se me olvida. Y la liamos. Tenemos 25 más de basura. Vale. Pues ya está. No sé si es mejor gastarlo en hacer compost. O... Eh... Haciendo... Cobra y morado. Una concha morada muy brillante. A ver. Todo lo que no me haga falta... Ostras, del pacífico. Un segundo. ¿Esto hace falta para algo? No hace falta para nada, ¿no? Esto sí, pero vaya. Todo lo demás lo podemos vender, ¿verdad? Seguramente que en los comentarios me digáis... No, no venda eso, no esto. Bueno. Vende uno de basura. A ver... Lo que nos dan por uno de basura. No nos van a dar nada. Pero hay que intentarlo. Eh... La sal. ¿Dónde la tenemos? Aquí. Lo dejamos por ahí también. Y... El cofre este... Pues nada. No lo llevaremos encima y... Se acabó. Eh... Hemos hecho esto. Misión completada. Obtener recompensa. Ya hemos quitado una misión. Y... Vale, pues ya está. Ostras, un segundo. Ah, vale. Tenemos cuatro de cinco, ¿vale? Nos falta uno nada más, en realidad, ¿eh? No sé yo lo que va a pasar en cuanto encontremos ese. Y después... Un segundo. ¿Para qué sirve esto? Una botella de esencia de algas. Recursos. Es un recurso. Pero solo me han dado una, ¿no? Ah, vale. La otra se está haciendo todavía. Vale. Pues si es un recurso, lo vamos a dejar aquí en cosas importantes, ¿no? Esto es un botín, botín. Que no son recursos. Estos dos no son recursos. Esto es un botín también. Bueno. Ya lo iremos ordenando con el paso del tiempo, cuando lo tengamos un poquito más claro. Y... Ya. Podemos dormir. Y nos vamos a despedir. Pues... Hemos hecho bastantes cosillas, la verdad. Estoy... Bastante contento. Se ha hecho... Bastantes cositas. Buceo... Otras. Vaya cargada. Bueno. Quería mirar los de los precios. Ya está. Vale. Hoy se celebra el festival. O sea... Asistí al festival... A ver. Un segundo. Ah, que nos dan una recompensa. Vale. Pues el próximo día vamos a asistir a este festival. Que no sé si lo grabaré dentro de un ratillo el episodio. Pero vaya. Para vosotros dentro de unos cuantos días. Recordad. Este es el episodio número 6. Si queréis ver los anteriores. Ya os lo he dicho. Al final del vídeo. O sea... Ahora aparecerá la lista de reproducción. Y si no en las tarjetitas por aquí arriba. Estará el episodio anterior. Y la lista de reproducción. Si no en el canal. Lo tenéis totalmente ordenadito. Y lo podéis encontrar súper súper fácil. Para que si os mola el juego. Si habéis visto que os puede molar. Pues que empecéis la serie. Desde el principio. Y también decir a la gente que ha estado esperando la serie y todo eso. Que muchísimas gracias por seguir por aquí. Que yo espero estar de vuelta sí o sí ya. Y para quedarme. Y no tener que estar tardando muchísimo en grabar. Pero vaya. Espero que todo salga bien. Que lo he dicho. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Porque el canal ha seguido creciendo. Aunque yo no suba vídeos. Llevo 14 días sin subir vídeos. Y el canal sigue subiendo. Seguid suscribiendo. Seguid dejando vuestros likes. Los comentarios. El apoyo. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradece de corazón. Y que lo dicho. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.